¡Ven, Señor, no darles más! ¡Ven, Señor, Jesús! ¡Ven, Señor, no darles más! ¡Ven, Señor, Jesús! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la tercera semana del tiempo de Adviento. Lo primero, al empezar estos sagrados misterios, es dar la bienvenida a nuestro nuevo párroco y rector de esta basílica, don Abelino Revilla. Y pedimos a Dios que sea capaz de guiar siempre a la feligresía a una mayor cercanía al Padre Dios. Un saludo cordial y cercano a todos aquellos hermanos, hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en esta celebración. Y ahora, en un momento de silencio, humildemente nos reconocemos pecadores y pedimos perdón al Señor por ello. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día para juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios, oh Dios, que has querido revelar al mundo el resplandor de tu gloria por el parto de la Virgen Santa. Concédenos proclamar con fe íntegra y celebrar con piedad sincera el misterio de la encarnación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días había en Sorá un hombre de estirpe Danita, llamado Manoj. Su esposa era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo, eres estéril y no has engendrado, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, guárdate de beber vino o licor y no comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo. La navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será un nacir de Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. La mujer dijo al esposo, ha venido a verme un hombre de Dios. Su semblante era como el semblante de un ángel de Dios. Muy terrible. No le pregunté de dónde era, ni me dio a conocer su nombre. Me dijo, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino o licor y no comas nada impuro, porque el niño será nacir de Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. La mujer dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. El Espíritu del Señor comenzó a agitarlo. Palabra de Dios. Que se llene mi boca de tu alabanza y así cantaré tu gloria. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Que se llene mi boca de tu alabanza y así cantaré tu gloria. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Que se llene mi boca de tu alabanza y así cantaré tu gloria. Contaré tus proezas, Señor mío. Narraré tu justicia, tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Que se llene mi boca de tu alabanza y así cantaré tu gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y las leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías, se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento. Pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno. Y convertirá muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías. Para convertir los corazones de los padres hacia los hijos. Y a los desobedientes a la sensatez de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel, ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia. Pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo, que estaba guardando a Zacarías, se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir, no podía hablarles y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a su casa. Días después, concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa cinco meses diciendo, esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Palabra del Señor Señor, sentaos. Si os dais cuenta, es frecuente en el Antiguo Testamento encontrarnos con esa persona débil, esa persona marginada, esa persona que, por decirlo así, no cuenta ante la sociedad. Porque, como sabéis, en aquella sociedad la mujer que no tenía hijos era mal vista, pensaba que Dios la estaba castigando. Y mira por donde resulta que en distintos momentos del Antiguo Testamento nos vamos encontrando con que Dios fija su mirada precisamente en estas personas. Lo vemos, por ejemplo, en el nacimiento de Isaac, la mujer de Abraham, Sara, también era ya estéril por su edad. Lo vemos en la primera lectura de hoy, del libro de los jueces, cuando vemos que el nacimiento de Sansón es precisamente también hijo de una mujer estéril. Y finalmente vemos el nacimiento de una mujer de avanzada edad y, por lo tanto, estéril. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Espíritu de Dios se fija precisamente en esas personas. Y vamos a tener el ejemplo maravilloso de la que va a ser estéril por voluntad propia, como es María. Bueno, pues es que parece que Dios hace lo contrario de lo que pensamos los hombres. Y quiere ofrecernos precisamente su amistad y su salvación a través de las personas más débiles, de las personas marginadas. Ahí es donde Dios pone su miradas para decirnos a todo el resto de la humanidad. Yo os quiero, pero tengo preferencia por los más débiles. Sansón, como sabéis, perdonad la voz, desde el nacimiento, dice la palabra de Dios de hoy, es nacir. Nacir, en el Antiguo Testamento, era persona consagrada. Consagrada. Consagrada a Dios, consagrada en el templo, que podría ser temporal o vitalicio. Bueno, pues en la lectura de hoy ya nos dice que será nacir, Sansón, será nacir desde el seno de su madre hasta su muerte. Va a ser una persona consagrada. Va a ser una persona consagrada a Dios y va a traer al pueblo momentos de salvación, sobre todo en aquel momento donde los filisteos estaban acosando al pueblo de Israel. Bueno, pues él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. A través de una persona consagrada a Dios, como es Sansón, el pueblo de Israel va a conocer una vez más la libertad con respecto al pueblo que les acosa, que son los fariseos. Y qué decir del momento en que Isabel concibe a Juan. Es que Juan va a ser el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Juan va a ser el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo el que nos va a anunciar que la salvación está allá, que es inminente, que está cerca de nosotros. Ir adelante del Señor con el Espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a la de los obedientes, a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa es la misión de Juan. Preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hemos estado proclamando en los evangelios de estos últimos días, como Juan predica en el desierto, preparar el camino al Señor. Y entonces el propio Gabriel, el arcángel Gabriel, eso es lo que le dice a Zacarías, preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Él va a predicar la conversión, va a predicar el perdón de los pecados, va a bautizar con agua. Y él mismo reconoce que no es el Señor, porque si yo bautizo con agua, el que viene detrás de mí, al que no merezco desatarle la correa de la sandalia, os bautizará, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese es Juan, el que nos va a preparar, el que nos está diciendo, conviértete, nos está diciendo, pide perdón por tus pecados, porque el Señor que viene, te salvará, te perdonará, te reconciliará. Este es Juan, al que nosotros también proclamamos como el precursor de la salvación, el precursor del Señor. E Isabel da gracias a Dios y lo que hace es, una vez que concibe a Juan, se queda en casa sin salir durante cinco meses. Esto es lo que ha hecho por mí el Señor cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Os decía antes que aquella mujer que no tenía hijos era la forma de pensar de aquella sociedad, era como marginada, como que tenía un castigo de Dios. Bueno, pues por eso ella misma dice, para quitar mi oprobio ante la gente. El Señor se fija en el débil, se fija en la madre de Sansón, se fija en Isabel y de forma, como os decía antes, voluntariamente va a ser estéril María, donde también se fijará el Espíritu Santo para que conciba la salvación del mundo. Esta es nuestra historia, es la historia del creyente, es la historia de aquel que se fía de Dios, que confía en Dios y que necesita de Dios. Para todo eso, para colmar nuestras necesidades, viene precisamente el niño que va a nacer y que va a ser la salvación del mundo. Pues vamos a dar gracias en esta Eucaristía a ese Señor que se fija en nosotros, que sabe que le necesitamos y que se ofrece gratuitamente para ofrecernos a todos la salvación. Vamos a dar gracias al Señor en esta Eucaristía. Invoquemos a Dios Padre que ha enviado a su Hijo para salvar al mundo y digamos, muéstranos Señor tu misericordia, muéstranos Señor. Para que la Iglesia pueda alegrarse por la venida de Jesucristo, roguemos al Señor, muéstranos Señor tu misericordia. Para que la sabiduría y la fuerza de Dios aliente a los que gobiernan las naciones y los pueblos en la búsqueda del verdadero bien común, roguemos al Señor, muéstranos Señor tu misericordia. Para que el Señor Jesús, en su nuevo nacimiento, tenga compasión de los que sufren cualquier forma de marginación, roguemos al Señor, muéstranos Señor tu misericordia. Para que con María nos preparemos también nosotros a celebrar el misterio de la encarnación de Cristo, roguemos al Señor, muéstranos Señor tu misericordia. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ven a rescatarnos por el poder de tu brazo, ven, oh Señor, ven, salvado. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad las ofrendas que presentamos sobre tu altar y consagra con tu poder lo que nuestra debilidad presenta. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la hija de Sion, ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María, en ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo, Señor nuestro. Por eso, nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, os amna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, os amna en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados». Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí, en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Lucía, José Luis y las intenciones de Cristina. A todos los que han muerto también en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, llenos de alegría, por sabernos hijos de Dios, nos dirigimos al Padre para darle gracias, y lo hacemos con las mismas palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Señor, Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. Daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Levántate que está llegando el Señor viene ya. Levántate que está llegando el Señor viene ya. Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz para la paz. Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz para la paz. Levántate que está llegando el Señor viene ya. Levántate que está llegando el Señor viene ya. Lo prometió, lo cumplirá, el Dios de amor nos salvará. Lo prometió, lo cumplirá, el Dios de amor nos salvará. Levántate que está llegando el Señor viene ya. Levántate que está llegando el Señor viene ya. El Señor viene ya. Amén. 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 Amén.